Hola, hola, muy buenos días mundo, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que usted ha decidido ver este video. Bueno, si no me conoces me presento, mi nombre es Kessler Alfonso Pérez, soy ángeloterapeuta, cuashangelico y trabajo con la energía de los ángeles, los arcángeles y los seres de luz. En el día de hoy te traigo un video que va a ser con mucha información y sobre todo sé que te va a gustar. Por eso te invito a que te suscribas al canal, le des like y lo compartas para que lleguemos a más personitas. Quiero que ustedes conozcan en el día de hoy cuáles son las señales celestiales o señales angélicas que muestran que los ángeles, los arcángeles, los seres de luz y los elementales están con nosotros. Es decir, están caminando junto a nosotros. Son pruebas o señales que ellos nos van dando para que estemos seguros de que ellos están con nosotros. Pero para que ellos puedan entrar en nuestras vidas, para que ellos puedan estar con nosotros, para que ellos puedan actuar en nuestra vida, lo importante es que los dejemos entrar. ¿Y cómo los vamos a dejar entrar? Los vamos a dejar entrar siempre desde el amor, desde la energía, desde la buena vibra y sobre todo desde el corazón. Recuerden que los ángeles y los arcángeles son seres de luz de alta vibración y alta energía. Al ser seres de alta vibración y alta energía, también son seres del más puro amor. Por lo tanto, tenemos que tener toda la intención, toda la fuerza y toda la energía para poder sentir la conexión con estos maravillosos seres de luz. Bueno, una de las más comunes que nos encontramos es cuando estamos hablando con los ángeles y le pedimos una señal. Importante. Siempre que es importante pedirle una señal. Ángel, arcángel, mándame una señal. Hagan la prueba hoy y déjenmelo en los comentarios. Arcángel, mándame una señal. Una de las señales más frecuentes que ustedes pueden encontrar, o lo menos a mí, son las plumas. Las plumas. Cuando voy caminando en un lugar y viene una pluma volando, o estoy haciendo cualquier cosa y viene una pluma, ahí los ángeles me están diciendo, estamos contigo. ¿Qué yo hago? Bendigo esa bendición y sobre todo doy gracias por esa manifestación tan poderosa que los ángeles me dieron. Me regalaron una pluma. El color de la pluma también tiene su significado. Por ejemplo, si es blanca, es tu ángel de la guarda que te está saludando. Si es negra, es tu ángel que te está diciendo bien en cambios. Pero es importante que sepas que a la vez que tú recibes esa plumita, o esa alita, o esa bendición, ya es, estamos contigo. O si haces una pregunta y te encuentras durante tal curso del día, es un sí. Que estamos contigo, sí se va a arreglar, sí va a llegar y vas a ver grandes oportunidades. Otra de las señales que los ángeles están con nosotros son las frecuencias numéricas. Cuando vamos por la calle y vemos el 4-4, el 3-3, el 2-2, el 1-1, vamos viendo en el mismo día varias frecuencias numéricas del mismo número. Por ejemplo, salgo a la calle y veo un carro con la chapa 4-4-4. Camino un poco, veo un bus con un número 2-2-2. Camino un poco y veo un muchacho con un pullover 11-11-12. Y así, pues ya ahí hay una forma de que los ángeles se están mostrando ante ti. También a través de canciones, cuando estamos en un lugar y ponen una canción, y esa canción como que nos está dando respuesta a nosotros, pues ahí ya los ángeles también te están hablando. Otra de las formas que los arcángeles y los ángeles se muestran, y sobre todo te van diciendo que están contigo, es cuando vemos esferas de diferentes colores. Por ejemplo, estamos acá y vemos varias esferas de luz luminosa, de una luz luminosa muy fuerte moverse. Puede ser que la vea de un color específico, o puede ser que la vea de diferentes colores. Pero ya ahí hay una señal de que los ángeles y los arcángeles están contigo. Otra señal es cuando nosotros estamos hablándole o estamos orándole, y sentimos una paz, una tranquilidad, una energía que nos invade. Pues ahí ellos están diciéndote que están contigo también. Ahí ellos están diciendo, estamos contigo. Esta es una señal de que todo va a estar bien, de que todo va a salir bien, y sobre todo vas a sentir esa conexión con tu ángel. Déjame en los comentarios cuál de todas estas te ha pasado a ti. Y sobre todo no olvides suscribirte, activar la campanita, y dime qué te está pareciendo este video. Recuerda compartirlos, estaré subiendo mucha información a este canal. Así que si te interesa, te invito a que te suscribas y te unas a esta familia. Nada, deseo que tengas un lindo día, tarde o noche, depende del lugar del mundo donde te encuentres, y que te abras a las energías de los ángeles, los arcángeles, los permitas entrar en tu vida. Muchas bendiciones, lindo día. Recuerda, como siempre te digo, que tú eres una semillita de luz, que puedas expandir luz al universo. Bendiciones, saludos, Kelle. Gracias, muchas gracias y bendiciones. Lindo día.